¿Cómo están? Bienvenidos a Resumen de Noticias a través de las pantallas de Los Sauces TV en la frecuencia 11 de Select TV. Les saluda Claudio Rojas y estaré cada semana acompañándoles en un resumen que recogerá los principales hechos noticiosos que ocurren en la comuna de Los Sauces. El Departamento de Educación Municipal de Los Sauces realizó una nueva versión del concurso comunal de Cueca. Los ganadores de cada categoría los conocemos en la siguiente nota. Con gran éxito se desarrolló el XXVII Concurso Comunal de Cueca año 2016, organizado por el Departamento Extraescolar de Educación y la Municipalidad de Los Sauces. Con 22 participantes en tres diferentes categorías, se presentaron ante el jurado, compuesto por María Angelica Salazar, Carmen Candia y Osvaldo Novoa, alumnos del sector rural, alumnos de enseñanza media y alumnos de enseñanza básica urbana. La jornada contó con la animación de Dorito Martínez y participación de los grupos folclóricos Valle de Nahualbuta, de Capitán Pastene, y Pedro Villarroel López, de Dreyen, quienes amenizaron la jornada con sus hermosas cuecas. Una vez finalizada la competencia, se dio paso a la premiación, donde los ganadores que representarán a la comuna en el próximo provincial, fueron los siguientes. Categoría Campesina, primer lugar, Fernanda Rojas y Rodrigo Urra. Categoría Cueca Básica Urbana, primer lugar, Francis Cabal de Benito y Manuel Silva Burdiles. Y categoría Enseñanza Media, primer lugar, para Bárbara Suárez y Rodrigo Novoa. Todos los participantes recibieron sus respectivos diplomas de participación, entre que los ganadores recibieron los diplomas y premios de manos del alcalde Gastón Mella y autoridades presentes. Sí, estoy feliz y agradecido de la comuna Rosanza. Y muchas gracias por todo. Y gracias a Dios por sacarme el primer lugar. Muchas gracias. ¿Estás contenta? Está feliz y nos pensaban, yo creo que nos lo esperaban sacarse el primer lugar. Pero valió la pena que se hubiesen esforzado y felicitamos al tío Chelo, que se cortó espectacular con sus chicos, le sacó, digamos, todas esas chispas del campesino y vamos a prepararnos para el provincial, que sea espectacular. Así que me emociono de tener mis niños en el primer lugar. Muchas gracias. La verdad que primero que todo quiero felicitar a nuestro alcalde por esta muestra de cueca rural, cueca urbana y cueca de enseñanza media, donde participan todos los niños, donde nosotros también nos esmeramos para rescatar nuestras raíces y poder mantener en el tiempo el interés que tienen los niños. A lo mejor no lo hacen muy bien, especialmente los niños rurales, pero ellos todavía tienen el interés de poder conservar su cueca, su baile nacional. Así que por eso nosotros, independientemente de que no lo hagan muy bien, nosotros participamos y los incentivamos para que sigan bailando su cueca. Creo que a gran nivel, donde se nota el esfuerzo y el trabajo y la preocupación de cada uno de los funcionarios, especialmente que es el de nuestro alcalde. Orgulloso porque vamos a representar al liceo de la Comunidad de los Caustes. Es que no sé, es que también no sé como emocionado porque no pensaba que haga la vez jugando. Me siento súper feliz porque fueron igual varios ensayos en nuestras vacaciones, nos costó mucho juntarnos a ensayar, pero sí, nos dio el fruto. Bueno, la verdad, muy contento por esta actividad, por esta fiesta de celebridad, en nuestro comunal de cueca, donde pudimos participar todos los colegios, los colegios básicos, el liceo también. Así que me voy feliz, los ganadores se lo merecían también, pero muy hermosa la actividad. Siempre he creído que, y las cosas que hicieron en el Departamento de Educación, la hicieron con mucha dedicación, la hicieron con amor. Dios siempre está con nosotros cuando se hacen las cosas bien. Así que felicidades, muy contento por esta actividad. Agradecerle a los conjuntos folclóricos también que están acá, de Traillén, de Angol, de Capitán Pastena. Así que muy contento por esta actividad. El sueño de la casa propia pronto se hará realidad para los integrantes del Comité Villa Francia. 142 familias que esperan con ansias la entrega de sus viviendas. Por este motivo, el alcalde Gastón Mella y la seremide de vivienda Romina Tuma inspeccionaron los avances de estas obras. El alcalde de la comuna, Gastón Mella, y la seremide de vivienda Romina Tuma realizaron una visita en terreno a la obra de construcción de los comités habitacionales Villa Francia y Nuevo Amanecer para acompañar a los representantes de las 142 familias beneficiadas en la que fuera su primera visita a conocer sus futuras casas. En la ocasión, los beneficiados tuvieron la posibilidad de entrar por primera vez a la que será su casa propia en un corto plazo, pudiendo revisar cada uno de los detalles. Tuvieron acceso a toda la casa, recorrieron el lino en comedor, la cocina, los dormitorios y el patio. Todo esto en compañía de los encargados de la obra, la seremide y el alcalde. Una vez finalizado el recorrido a la obra, la seremide y el alcalde entregaron a los beneficiados la excelente noticia de que se adelantará la entrega de sus viviendas para el mes de noviembre, puesto que la obra ya está avanzada en un 80%, lo que hizo emocionarse a los futuros propietarios. Un orgullo tremendo, una alegría inmensa y qué más puedo decir si ya no puedo decir más porque es un orgullo grande y es una lucha que la dimos ocho años y llegamos al puerto. Siempre digo ya, estamos arriba del barco, así que qué bonito y más que sea tan pronto, mejor todavía. Feliz porque igual son harto años de espera, así que me siento feliz, contenta que ya este sueño está llegando a su final, está siendo hecho realidad. El Ministerio de Energía en conjunto con la Municipalidad de Los Sauces entregaron kit de ampolletas de ahorro energético. La actividad contó con una charla educativa a las familias beneficiadas. Alrededor de 300 familias de la Comuna de Los Sauces y Villa Trintre fueron favorecidos con un kit de cuatro ampolletas de ahorro de energía además de una charla educativa sobre cómo cuidar y aprovechar este recurso. La entrega de los kits fue realizada por el Ministerio de Energía en conjunto a la Municipalidad de Los Sauces y se llevó a cabo en el Centro Integral del Adulto Mayor de la Comuna. Contó con la presencia del Ceremi de Energía Aldo Alcayaga y el Alcalde de la Comuna, Gastón Mella. En la ocasión, el Ceremi felicitó al Alcalde por la organización ya que es la comuna que tuvo mayor concurrencia por lo que se comprometió a hacer una nueva entrega dentro de un corto plazo la que favorecerá a 300 familias más de la Comuna de Los Sauces. Mantener las tradiciones y la cultura del pueblo mapuche es uno de los lineamientos que desarrolla el Departamento de Educación a través de diversas actividades. Una de ellas fue la celebración del Huetripantu. El Huetripantu es la celebración del Año Nuevo Mapuche que se realiza en el Sosticio de Invierno Austral el día más corto del año en el hemisferio sur entre el 21 y 24 de junio. Los mapuche observan que comienza el invierno creen que ese cambio es regido por la luna que provoca los brotes de vegetales y la reproducción de los animales. En este nuevo periodo, la tierra comienza a limpiarse con el agua que envía el Neste Yen a través del espíritu del agua lo que provoca un nuevo ciclo que implica el término del ciclo anterior de reparación del suelo siembras, cosechas y la naturaleza debe limpiar y preparar la tierra para el otro periodo. En los sauces y como ya es tradición las comunidades mapuche celebran el Huetripantu pero no solo ellos sino que también las escuelas de la comuna que quieren rescatar esta tradición. El alcalde de la comuna, Gastón Mella fue invitado por la Escuela de 77 la Escuela de Guindo Grande y Guindo Chico donde celebraron el nuevo año con bailes y rogativas realizadas por la Machía Queling Guilipán ante la presencia de autoridades profesores, alumnos y comuneros mapuche. La solidaridad es uno de los principales atributos de la comunidad saucina lo que quedó manifestado en las recientes actividades realizadas a beneficio de la vecina Karen Martínez quien sufre de una grave enfermedad lo que conlleva realizar una serie de gastos a la familia. Con gran éxito se llevó a cabo el show ranchero organizado por la Municipalidad de los Sauces en beneficio de Karen Martínez una saucina que padece una leucemia mieloide aguda y que necesita del apoyo de sus coterráneos. Alrededor de 350 personas llegaron hasta la firmación municipal de la comuna para realizar su aporte voluntario en dinero y de esta manera poder ir en ayuda de Karen quien en este momento se encuentra hospitalizada en Santiago donde recibe el tratamiento adecuado para combatir la enfermedad. Los asistentes al evento disfrutaron de todo el talento local del grupo amor el humor de Ángel Nene con Perío Olegario y todo el ritmo de los Tucas del Sur. Los cuatro artistas invitados entregaron sus diferentes talentos con rutinas humorísticas y temas musicales que hicieron reír y bailar al público presente. En el ambiente se respiraban esos aires de buenas vibras y solidaridad que se vieron plasmados en la cooperación de la gente quien además de hacer su aporte voluntario a la entrada cooperaron comprando sopaitillas café, bebidas, completos y candolas lo que permitió aumentar el monto del aporte eso sumado a la actividad del día anterior al show donde deportistas ausinos participaron del masivo de Zumbi Body Combat con lo que el monto reunido en ambos eventos asciende a la suma de 1.069.000 pesos. Finalmente la Municipalidad de Los Sauces y su alcalde Gastón Mella agradecen a todas las personas que ayudaron de diferentes formas en la realización y organización del evento a los locatarios y particulares hicieron sus donaciones para la venta de productos a los funcionarios musicales a los artistas que participaron e hicieron posible la realización del show a los instructores de Zumbi Body Combat a los encargados de iluminación y sonido y principalmente a las personas que asistieron y cooperaron con esta hermosa cruzada solidaria para todos ellos infinitas gracias en nombre del municipio y principalmente de Cárez 5 millones de pesos destinó el FOSIS a la Asociación de Apicultores Colmenares de Nahuelbuta iniciativa que fue impulsada por la Municipalidad de Los Sauces El alcalde de la comuna Gastón Mella sostuvo una importante reunión con el grupo de apicultores Colmenares de Nahuelbuta quienes adjudicaron el proyecto Yo Emprendo Comunidad postulado al FOSIS por un monto de 5 millones 362 mil pesos los fondos de este proyecto serán destinados a la compra de núcleos para los apiarios de los 20 beneficiarios En la reunión los apicultores agradecieron al alcalde por su constante preocupación apoyo y compromiso con los apicultores de la comuna Junto al equipo de Los Sauces TV queremos agradecer su sintonía Nos encontramos la próxima semana Muchas gracias Gracias